Por donde andan los rumberos Por donde andan los rumberos Que no lo siento chistar Por donde andan los rumberos Que no lo siento chistar Y al guate que se ha formado Y no lo veo bailar Oye ven el tombador Que suena bien el bombón Que quiere echar como es Por donde andan los rumberos Y 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 donde andan los rumberos